Pairo Gasset, dirigente del Seguro Campesino. ¿Cómo están las gestiones para que lleguen las mejoras? Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que se conectan a esta hora de la mañana a este medio de comunicación digital. Sí, en efecto, tenemos muchas necesidades satisfechas en el Seguro Campesino. Definitivamente las autoridades nacionales hacen poco por atender lo que venimos planteando. Los dispensarios se mantienen desabastecidos. Estamos en una época invernal en donde, por las características propias de las mismas, afloran nuevas enfermedades. En el caso del dengue, en el caso del paludismo, pero definitivamente no tenemos cómo resolver esta problemática. También nuestra preocupación es porque hace un tiempo atrás la Agencia del Control de la Calidad de la Salud, el ASCA, degradó a los dispensarios de la provincia. En la mayoría. Y el dispensario del Seguro Campesino los bajó a puestos de salud. Que sepa la ciudadanía que un puesto de salud es un sitio donde hay un auxiliar de enfermería, ¿no es cierto? Y un botiquín. Sí, muchas limitaciones. En la práctica dicen que no ha pasado nada porque los dispensarios se mantienen, entre comillas. Pero en el concepto va a venir algún trasnochado y aprender a ejecutar lo que es el concepto. Ustedes son puestos de salud y hay que darle un presupuesto como puestos de salud. Por eso entendemos que hay recuerdos en el presupuesto, por eso entendemos que cada vez exigen que los afiliados pongamos de nuestro peculio para atender las necesidades del IES. Por ejemplo, el presupuesto para la compra de equipos de los dispensarios del Seguro Campesino, hay la exigencia para la compra de equipos odontológicos. Y no se lo hace siendo que hay un presupuesto sin ejecutar. Sin embargo, el personal operativo insiste en que sean los afiliados que tengan que poner la vaca para comprar este tipo de equipos. Por eso es que aspiramos que ahora que entendemos que hay un nuevo director provincial del IES, en los próximos días vamos a plantear una reunión para que nos escuche. Nosotros conocemos que es un poco complicado resolver desde acá del IES, que todo se resuelve en el regional. Pero con un director que se ponga la cabeza, respaldado por los afiliados, consideramos que podemos hacer cosas importantes. Bailón, las limitaciones no son buenas y el hecho que pongan limitaciones, el IES y los dispensarios más bien requieren que se amplíe la cobertura. ¿Podrían contar a lo mejor con el equipo tecnológico que brinde la atención en la comunidad? Es que definitivamente tenemos muchas dificultades fundamentalmente porque está en la cabeza de quienes dirigen y de quienes trabajan en el IES. Para los que trabajan en el IES, el concepto de campesino es sinónimo de indigente. Entonces cuando un campesino logra ponerse ahí un zapato deportivo de marca, dice usted ya no es campesino. Así se manejan las cosas y así egresan a los afiliados. Entonces demandamos de que se cumpla lo que dice la constitución en el marco de quienes pueden ser afiliados al seguro campesino. Hoy por hoy hemos logrado una conquista importante. A los afiliados al seguro campesino que vivían en las parroquias rurales, por disposición de una resolución del Consejo Electivo del IES, se los sacaba y se les prohibía que puedan ingresar a ser beneficiarios del seguro campesino. Ahora hemos logrado una reforma a la ley de seguridad social y esa gente puede ser, esos compañeros pueden ser afiliados al seguro campesino. De eso esa ley se aprobó en marzo, pero no se la ejecuta porque los funcionarios del seguro campesino están esperando una resolución. La ley es clara, los que viven en la cabecera parroquial rural, siempre y cuando estén ubicados en el primer segmento de la economía, es decir, la agricultura, la ganaría, son sujetos de afiliación al seguro campesino y punto. Pero no les da la gana porque trabajan para debilitar el seguro campesino.